Chicos, en el vídeo de hoy vamos a conseguir la dream pet de una hater de Adobe ¿Creéis que podré tradear sus mascotas a cambio de algo bueno o que los tradeos van a salir un poco mal? Y no olvides darle a like y suscribirte para más vídeos ¡Hola chicos! ¡Coba! Yo soy Luli y aquí estamos en Adobe con esta hater ¡Bravísimo! Y en el día de hoy, madre mía, qué vídeo os traigo porque como estáis viendo Hay aquí una señora que no tiene muy buena pinta, parece que está un poquito enfadada con el mundo Y es que os traigo la continuación de consiguiendo la dream pet de... Y esta vez tenemos a una persona que odia a Adobe Según me han comentado las malas lenguas, eh, nunca mejor dicho, es que no tiene mascotas Y como no tiene mascotas, odia a Adobe, pero ella tiene, ella tiene ahí cositas pensadas Vamos a ayudarla a que le guste el juego Dice, Brookhaven es mejor, todos lo saben, pero miro vídeos de Luli, igual algún problema te pego, eh O sea, tiene como, tiene como una rabia interna Así que bueno, mientras nos cuenta, cuéntanos qué quieres conseguir y qué tienes a cambio Mientras nos lo cuenta, que espero que sea algo bastante fácil De hecho, quiero pensar que sí Os voy a decir, como no, que podéis comprar mi libro junto con The Rank Luli y The Rank en busca del gato mágico Una historia increíble, divertida, amorosa No como esta señora, que no tiene pinta de dar mucho amor a la gente Pero la historia sí, así que tenéis que comprar nuestro libro A ver, a ver, quién nos cuenta Yo espero que sea fácil de hacer, espero Hola Luli, hola a todos Lulitos Bueno, la verdad es que me encanta tu canal Y tú, pero odio a Domi, soy muy hater porque no tengo pets Me gustaría conseguir el ciervo, así mis amigas se mueren de envidia No juego a Domi nunca, nuncaísima Así que tengo solamente lo de los huevos normales Tengo un dragón rojo, un conejo y un panda rojo Nadie me quiere trodear por eso, ¿me ayudas? Creo que va a ser bastante fácil porque a día de hoy conseguir un ciervo es bastante fácil Lo único que tengo que apuntarme que cosas necesitamos rodear, ¿vale? Básicamente tengo un dragón rojo, me ha dicho Un conejo, un panda rojo De estas tres cosas creo que realmente, bueno Voy a intentarlo, que no le he dicho nada, no le he dicho nada Voy a intentarlo Básicamente con estas tres cosas creo que lo vamos a tener bastante complicado Porque por estas tres cosas no conseguiríamos un ciervo Os explico por qué rápidamente Las tres cosas se consiguen en los huevos básicos Que llevan toda la vida en Adomi Toda la vida desde que tenemos mascotas Tenemos esas mascotas Entonces obviamente una mascota que recién llega Bueno, que básicamente es legendaria Y que aparte cuesta muchísimo conseguir Pues obviamente la gente no va a querer tradearlo A cambio de un dragón rojo, un conejo Es que es un conejo, madre mía Ni un panda rojo Pero nosotros vamos a intentar hacer unos grandes tradeos Con nuestro conejo, nuestro panda rojo Y con nuestro dragón A ver si conseguimos, aunque sea, algunas mascotas Que no se puedan conseguir Para poder así luego intercambiar por el ciervo No he dicho nada Pero tengo que abrir mi página Vale, porque si no Yo aquí no puedo procesar No puedo procesar Vale, vamos a empezar tradeando el conejo A la gente de Adomi Vale, vamos a ir tradeando el conejo A ver la gente que nos da a cambio del conejo Espero que nos den, yo que sé Pues a lo mejor nos podrían dar Incluso si nos dan una rana toro Yo que sé O de algún huevo que ya no se pueda conseguir Yo que sé Es que el conejo creo que es ¿Conejo raro? No sé si el conejo raro Voy a mirarlo El conejo raro Pues que nos den un triceratops Yo que sé, alguna cosa Vale, pues voy a empezar a tradear Lleva un narval Y creo que tiene pinta De que le gustan mucho los conejos Sobre todo los conejos Que se llaman princesa Me ofrece un narval Que es raro Y no sé si lo querrá A cambio de mi conejo El conejo es bonito El conejo es bonito, señora ¿No lo quiere a cambio de su narval? Me ha rechazado, Lulitos Estoy muy triste Pero ¿Sabéis cómo no estaría tan triste? Si vosotros me seguís en mis redes sociales Así que aprovechad este momento Para seguirme por todos lados Que os enteréis de todo lo que hago en todos lados Y en mi canal de directos Donde, además, ahora mismo estaré en directo Así que os invito a todos a que vengáis Bueno, dicho esto Quiero llorar Voy a tradearle a más gente A ver si me ofrecen algo interesante No quiere usted mi conejo Este se llama Bunny Señora, me está hablando en ruso No quiere mi conejo, Lulitos De verdad Quiero llorar Quiero llorar Estoy a punto Señora, tú no estarás interesada En un conejo ¿Verdad? ¿Verdad? Señora Señora Pero este conejito travieso ¿Quién? ¿Quién me ha dado este conejo? Bunny for trade Vamos a ver si a alguien le interesa un conejo Por favor, de mi alma Tengo un conejo Tengo un conejo No, por un gato común No lo voy a tradear Señora Señora No lo intentes No lo intentes, señora No lo intentes No va a pasar No va a pasar Señora, por favor Señora Que no me estafen Que no me estafen Tradear el conejo va a ser Mucho más complicado De lo que yo me esperaba Pensaba que a lo mejor podría conseguir alguna mascota Que no se pueda conseguir de la misma rareza O incluso menos Pero es que la gente no quiere los conejos Porque obviamente salen los huevos básicos Y la gente no lo quiere ¡Ojo! ¿Me tradean un diente de sable a cambio de mi conejo? ¿Esto no será cierto? ¿No será verdad? ¿No será verídico? Efectivamente no es verídico Porque me ha rechazado ¿Por qué me tradeas entonces? Conejito travieso está triste ahora mismo Conejito travieso está poco travieso en el día de hoy Por favor, trade al bebé conejo Conejito travieso Sigo insistente con conejito ¡Ojo! ¿Un zorro? Un zorro rojo Qué raro Vale, ambos son raros Pero el zorro es de este huevo Es decir, que en unos... En unos... En unos tiempos Iba a decir, baby En unos tiempos... En mis tiempos bozos Se volverá una mascota exclusiva Con lo cual es un buen cambio Por favor, acepta Por favor ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, tenemos... Espérate porque a lo mejor me rechazan en el último momento Que aquí la gente es un poquito... Caradura Ya sabes, Lulitos La gente aquí tiene mucho morro Vale, ahí estamos A ver, voy a apuntar que tengo el zorro rojo En caso de que me lo cambie Que no lo sé ¿Me lo cambia? Por favor, señor Por favor ¡Oh! Me lo cambia Creo que voy a llorar Creo que voy a llorar Creo que el tradeo más difícil que podíamos hacer De todos estos tradeos Lo hemos conseguido Así que por ese lado estoy contenta Ok, tenemos un zorro rojo Ahora nuestra siguiente cosa Es el panda rojo Que creo que va a estar complicado tradearlo Vale, vamos a ver Panda rojo Tenemos un montón y medio Como podéis ver Vale I'm trading Se dice panda igualmente Voy a decir red panda Vale, a lo mejor se dice de otra manera Pero no pasa nada Vale, vamos a ver si alguien está interesado En mi panda rojo El cual, pues básicamente es una mascota Que ahora mismo Está asado Está muy triste Porque no lo saco de mi inventario nunca jamás Y se me olvida que existe Yo me acuerdo Que tenía un panda rojo neón Y decía Este es el panda Esta es la mascota Mi dream pet de la vida Tardaron solamente una semana En sacar otra mascota Que era mi dream pet Y luego de esa dream pet Otra semana en sacar otra cosa Que también era mi dream pet Y sí He tenido 50 millones de dream pets ¿Y quién no? ¿Quién no las ha tenido? Vamos a ver si conseguimos tradearlo Y si nadie me tradea Voy a tradearle yo a la gente No me lo pienso dos veces Venga señora Yogurt Por tu narval no lo voy a cambiar Porque es un raro Y aquí yo voy buscando sustancia Voy buscando sustancia Vale, pues voy a tradearle Este señor de un camaleón No me lo va a tradear Vamos, ni de plas Por mi panda rojo Pero oye Podríamos intentarlo Porque dicen que la esperanza Esto es lo último que se pierde Por favor, por favor, por favor Por favor Un panda rojo Para ti ¿Qué me das? ¿Me rechazas? Vale, me das Bueno, me das Una palmada en la espalda La acepto Porque era obvio Que no me ibas a dar tu camaleón Pero bueno De los sueños se vive, ¿vale? Vamos a ver ¿Tú no quieres un panda rojo? ¿No quieres un panda rojo para tu inventario? Pues no lo quiere la señora tampoco Creo que esto Me estás diciendo en serio Que va a ser más difícil Tradear el panda rojo Que el conejo O sea ¿En qué universo estamos viviendo? ¿Dónde estamos? ¿A dónde voy? Vale, este tradea cofres A ver, ¿cuántos tradea? A cambio de mi panda rojo Si tradea una cantidad interesante A lo mejor si nos rentaría Pero si me tradea un cofre Pues a lo mejor un cofre por el panda rojo Pues no lo acepto Hola Me ofrece un cofre del tocho Oye No, no, no No, no No soy quien crees que soy No soy quien crees que soy No, no soy esa No soy esa persona No sé de qué estás hablando No soy, te mando un saludo Desde aquí pero no soy ¿Vale? No me fastidies los traseos Por favor Vale, llena la hacker Llena la hacker Por favor, dame algo ¿Dragón? Eh, dragón murciélago Dragón murciélago En mis mejores sueños En mis mejores sueños Un murciélago albino ¿Por qué lo está poniendo y quitando? ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Qué? ¿Yes? ¿Yes? Pero si lo pones y lo quitas Pues tampoco puedo aceptar ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, pues estamos tradeando un panda rojo A cambio de un murciélago albino El murciélago albino No se puede conseguir Esto es algo muy bueno Porque básicamente es de la Es de la tentación de Halloween De hace años Y sinceramente el panda rojo Se puede seguir consiguiendo Así que es un muy buen tradeo Vale, a punto que ya tengo El murciélago albino Creo que está bastante bien Ahora únicamente Nos quedaría tradear el dragón rojo Básicamente estaréis preguntando ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu intención? Más intencionosa Intención Intencionada ¿Vale? Por esto Ostras, que solamente tengo un dragón Menos mal que lo he mirado Solamente tengo uno Porque el otro tiene pociones Sería tradearlo por alguna mascota legendaria Que ya no se pueda conseguir Y aparte que sea Golosona Porque realmente A lo mejor te ofrecen Una legendaria Que puede ser el tigre dorado Y te digo Oye, pues mira No, porque el tigre dorado No le gusta a la gente A la gente no le gusta el tigre dorado Y tampoco te lo voy a cambiar Por un huevo mítico Porque realmente Es un huevo mítico Tampoco es algo increíble Prefiero una mascota legendaria Que ya no se pueda conseguir Aunque obviamente Saldría ganando por mucho Pero hay que seguir intentándolo Hay que seguir tradeando A ver si consigo en este servidor Que alguien me trade su alma Como mínimo ¿Vale? Para conseguir el ciervo Esta señora Me ofrece Un buey de metal Cuando digo mascotas Por las que no cambiaría Mis cosas Ojo Buey de metal Y grifo dorado que monta No, no Por un buey de metal Y me pones el dragón rojo Tú de verdad Tienes calvos O sea, no entiendo No entiendo Qué estás haciendo Me enseñas que tienes un dragón rojo Lo quitas Dejas el buey Y añades un grifo Eh, ¿te pasa algo? Segundo No quiere Esta persona tampoco Oh, oh, oh Oh, un halcón Es otra de las míticas De este huevo ¿Vale? De este huevo de bosque Otra de las míticas Madre mía Otra de las legendarias Estoy con el huevo mítico Básicamente es otra de las mascotas Eh, legendarias De este nuevo huevo de bosque Y creo que sería un buen intercambio Por el ciervo Pero creo que si tradeas el halcón Por el ciervo Vosotros diréis Realmente tiene el mismo valor Pero no tiene el mismo valor Os puedo asegurar que el ciervo Tiene más valor que el halcón Porque el halcón es como que a la gente no le gusta Y la gente no lo tradea mucho Pero el ciervo sí Entonces creo que para conseguir el ciervo Creo que no acepta Bueno, da igual Creo que para conseguir el ciervo No, no acepta Me estoy poniendo nerviosa Me estoy poniendo nerviosa Por favor, Lulito Estoy sufriendo Vale, sí acepta Para conseguir el ciervo Tendría que poner el halcón Y un añadido En este caso a lo mejor Añadiría el zorro Y veríamos si se pudiese conseguir Aunque creo que no No lo sé No lo sé Vale, pues ahora ya tenemos Nuestras mascotas Tenemos Hemos conseguido Un zorro rojo Un murciélago albino Y un halcón Vale, a cambio de las mascotas Gracias de nada A cambio de las mascotas Que básicamente Habíamos iniciado Que eran el dragón rojo Conejo y panda rojo Está súper bien Así que ahora lo único que me queda Es hacer un corte de 40 minutos más o menos Hasta que encuentre un servidor En el que hayan Ciervos Para tradear Chan, 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 chan Así que Ahora nos vemos Pues ya estamos aquí Después de 300 años En busca de un servidor Donde haya un ciervo He encontrado a este señor Que se llama Armando Bien armado Armandón de Armandado armas No entiendo el nombre Vale, no De verdad A lo mejor Es que no lo entiendo Si vas, vale Dejádmelo en los comentarios No entiendo nada Pero básicamente Tiene un ciervo Y yo quiero su ciervo Así que vamos a ver Si lo podemos tradear Ojalá Que lo podamos tradear Por el halcón Vale Creo que no va a ser posible Que lo trademos por el halcón Tendré que añadir Entonces añadiré El murciélago o el zorro Según vaya viendo Armando Ok Vamos a ver Porque claro Como me he cambiado de servidor No tengo las cosas Vale Voy a poner halcón Vale Voy a esperar un poquito Esto es guay Vale Esto cuando vayáis a tradear Hacedlo Esperad un poquito Porque a lo mejor La otra persona le da a aceptar Y triunfáis en la vida Vale Triunfáis en la vida Pero Esta persona no tiene pinta De darle a aceptar Please añade No, no tiene pinta De darle a aceptar Vale Pues voy a añadirle Un zorro rojo Lo más baratito Dentro de lo que cabe Que vale Es del huevo Please plá Si, ya te he añadido Perfecto Vale He añadido un zorro rojo Y puede ser Oh no, no, no No le gusta el ciervo rojo El ciervo No, el ciervo no El zorro rojo Estoy hoy de verdad Estoy hoy Vale Este es el que me han tradeado Please añade Esto sí Es un ultra raro Que no se puede conseguir De hecho si tradeamos esto Estaría perdiendo por un poquito Porque al final el murciélago Es exclusivo Creo que este sí es un buen tradeo Así que señor No te voy a añadir más cosas Así bien Ok Vale, vale, vale Ha aceptado Ha aceptado La vida Feliz Hoy estoy feliz Porque he conseguido otro tradeo Sí que es verdad que En estos vídeos Es curioso Porque vosotros veis como Muy poquito tiempo de vídeo Pero llevo media hora grabada Entre buscar servidores Entre buscar tradeos Porque hay muchos tradeos Que realmente Simplemente envío Me ponen algo Me lo quitan Y así todo el rato Y no hay tradeo Vale, entonces muchas veces Esas cosas no las muestro en vídeo Pero sí pasan Y es sufrido De verdad Es muy sufrido Y bueno También ¿Lo conseguimos? ¡Conseguimos el ciervo! También quiero decir una cosa Antes de buscar A La hater de Adobe Básicamente Todos los nombres Los voy a censurar Porque hay gente Que se ha quejado En los comentarios De que Ha salido su nombre En el vídeo Y que yo en algún momento He dicho pues que Me han estafado Me han intentado estafar Vale, en los tradeos Y sinceramente Yo ya no me siento cómoda Haciendo esta serie Y que se vean los nombres La gente luego va a comentar cosas Como que los dejo a propósito O digo estafador Pero a lo mejor no es un estafador Simplemente ofrece menos Así que a partir de ahora A lo mejor lo censuro mal Pero mi intención es censurar Todos los nombres del universo Por lo menos en estos vídeos Que son tan serios Que es una serie tan guay Básicamente por eso ¿No? Pues para que nadie se enfade Y a nadie le afecte Que nunca digo las cosas Con maldad Así que dicho esto Nos vamos a buscar A la hater de Adommy A ver si conseguimos Darle su ciervo Y a ver si se pone Un poquito contenta Y es un poquito menos hater hoy Bueno, lulitos Ya estamos por aquí Básicamente He quedado con la chica En la cafetería de Adommy No sé si me va a dejar tirada Llevo un rato esperando La verdad me ha dicho Que ya estaba de camino Así que vamos a ver Si viene, si viene Ojalá que venga Ojalá que se ponga contenta Porque por fin haya conseguido Su... ¡Eh! Yo aviso, ¿vale? He conseguido Tu ciervo Espero que lo disfrutes Y que eso te haga ser Un poco más feliz Por lo veros En el día de hoy ¿No? Que ya es suficiente Vamos a hacer el intercambio No vais a ver el nombre Pero vamos a hacer el intercambio Ok, pues como podéis ver Le estoy dando las cosas Incluido el zorro Que hemos conseguido Como extra Que no lo hemos tradeado Y bueno, bueno, bueno Creo que se va a poner Muy contenta De verdad Lo presiento, ¿eh? ¡Olé! Mira que contenta se ha puesto Yo creo que le ha gustado Le ha gustado conseguir este ciervo Y creo Que va a dejar de ser Tan fan de Brookhaven O bueno Que no deje de serlo Pero que también le guste Un poquito a Domino Digo yo Digo yo No me lo puedo creer Luli Los sueños se hacen realidad Tú has hecho el mío Voy a dejar de ser hater Porque ahora tengo una legendaria Que se volverá exclusiva Millones de gracias No hay que darlas ¿Vale? Realmente han sido tus mascotas Yo simplemente he puesto Un poquito de mi tiempo Y no hay que darlas Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Que dejéis un montón de likes Aprovecho para deciros a todos Que me sigáis en mis redes sociales Para enteraros de todo lo que hago Por todos lados Que aquí una No solamente está en Youtube Sino estoy en un montonazo de plataformas Que vengáis a mi canal de directos Y os digo como no De palabra del día Quiero hater en comentarios Hater no Ex-hater Porque ya no va a ser hater Me gusta a Brook Y a Dommi Se está cambiando el nombre Lo hemos conseguido Lulitos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao chao Mua